Lo preocupante de esta situación es la gran cantidad de niños que viajan en esa caravana. Para tener más información, vamos contigo Luis. En efecto Maritza, y es que toda vez que la caravana va a atravesar nuestro país, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado pronunciándose al respecto. El comunicado literalmente informa, el gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la información difundida sobre una caravana de hermanos hondureños que se dirige de nuestra frontera, con destino a Estados Unidos de América, manifiesta que respeta el derecho humano de toda persona a migrar, sin embargo, exhorta a que dicha migración se realice de forma segura, ordenada y regular. Asimismo, el gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, en observancia del principio del interés superior del niño, insta a no exponer a niños, niñas y adolescentes a los peligros que se deben enfrentar en la ruta migratoria. El gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, señala que para el ingreso regular a territorio guatemalteco, deben cumplirse los requisitos que para el efecto contempla la Constitución Política de la República de Guatemala, las leyes aplicables, como la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. El gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, hace el recordatorio que el Instituto Guatemalteco de Migración es el único ente encargado y quien, apegado a las normas nacionales e internacionales, está facultado para permitir o negar el ingreso de personas extranjeras al territorio guatemalteco y de velar por el cumplimiento de la legislación vigente en el caso de niñas, niños y adolescentes.